de la Comisión de Turismo, a eso se basa mi participación y el pedido que hemos hecho es la Catedral de Guaraz como de la parte turística en la Catedral de Guaraz. Ahora, me vuelvo a reiterar y pregunto, usted elevó en todos los idiomas que no tenían ningún tipo de influencia en la designación del personal, sin embargo, usted sigue designando personales, ¿no? Mi estimada Gudi, por favor, sus palabras, tranquilo, porque yo no estoy designando a ningún funcionario. ¿Qué es cierto es de que usted sigue designando personal en imagen? Usted ya lo había desmentido, pero ahora reiteran nuevamente. Acabo de decirle que no, porque... Entonces, ¿cuál es la intención? La gema de imagen ni siquiera la persona, la gema de imagen es una nombrada que está encargada, si te das cuenta, no sé por qué tu pregunta en realidad malintencionada. Es que nuevamente usan su nombre, por eso es que yo le pregunto a usted, porque si no ni siquiera le preguntaría. Bueno, si usan el nombre, ya le he dicho, pseudo periodistas o malintencionados. Esa es la gente malintencionada, bueno... ¿Pero por qué? ¿Por qué? No sé, la verdad... Se supone que usted debe tener una cuenta política que es su derecho. Usted sabe que en Ancash hay muchas personas que buscan que Ancash se divida y les gusta tener en realidad, y usted sabe quién es eso. Pero esa es gente que sale del propio interior desde su partido de bravo, ¿ah? ¿Por qué? Bueno, yo no veo que nadie de nuestro partido esté hablando. Más bien, ya le vuelvo a repetir. Son las personas malintencionadas. ¿Ven a alejar de él? Tal vez podría ser porque, como yo ya le he dicho, yo en realidad he trabajado en la campaña, pero después de eso, pues uno se dedica a hacer su propia...